Te doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro Shopinista Amor, tu centro comercial electrónico con tus marcas famosas favoritas y comercios reconocidos con las promociones que te encantan. Bien importante, mira este video hasta el final porque el tema de hoy yo sé que te va a encantar y te invito a que te suscribas, a que dejes tu comentario o tu like y sin más preámbulos, comencemos. Hola, hola, por aquí Stephanie Lila Shopinista, lista para compartirte un nuevo tutorial y en esta ocasión te voy a hablar de lo nuevo o vamos a decir de lo más reciente de YouTube. Se trata de YouTube Shopping, que es un programa de afiliados de compras como estás viendo en pantalla y te voy a comenzar por contar cómo sucedió esta nueva oportunidad que me llegó directamente a mi correo electrónico. Y tú dirás, pero ¿y por qué te llegó directamente el correo electrónico y a mí no me llega? Lo que sucede es que ya yo soy parte de los creadores de contenido de YouTube y ya yo tengo una cantidad de suscriptores, ya yo monetizo mis videos en YouTube y por esa razón, ¿verdad? Aparentemente me parece que ellos están buscando esos creadores de contenido que van a la par con este nuevo programa y es una nueva oportunidad que tú también podrías trabajar al desarrollarla y al construirla. Así que para empezar, te estoy mostrando el correo electrónico que recibí en esta fecha que ves en pantalla y que te estoy señalando. Entonces, una vez que abrí el mensaje, decía cumples los requisitos, únete al programa de afiliados de compras y aumenta tu potencial de ingresos. Una vez que seguí aquí leyendo, entonces, ¿verdad? Me está explicando que cumplo con los requisitos y que me una al programa de afiliados de compras en YouTube. Y que ayude a mis fans a descubrir sus nuevos productos favoritos para comprarlos gracias a mí, una de sus creadoras preferidas. Imagínate que tú recibas este mensaje, ¿cómo te sentirías? Así que decláralo con fe que tú también vas a llegar a este punto en el que vas a recibir estas oportunidades de servir y de ganar mucho más online, real e inteligentemente. Realmente con el shopping, que es el comercio electrónico, pero verdaderamente completo con las múltiples formas que yo siempre te he estado enseñando y que me aplico y te enseño desde mi experiencia, además de mis conocimientos teóricos. Entonces, aquí dice que al unirte podrás etiquetar a las principales marcas directamente en tu contenido, aprovechar promociones y ofertas interesantes en diversas categorías y obtener comisiones cuando los fans compren artículos. No dejes escapar ingresos a tu alcance, únete hoy mismo. Y aquí tenemos un botón que dice unirme y eso es lo que te voy a estar compartiendo a continuación para que tú también aprendas a unirte a este programa. Pero si seguimos hacia abajo, vamos a ver más información que nos están dando directamente de la fuente confiable que es el equipo de YouTube. Y también tiene, mira, servicio de asistencia. Ahora, aquí dice un resumen, ayuda a los fans a comprar sin esfuerzo, di adiós a las compras tradicionales, la experiencia del programa de afiliados se basa en el entorno visual y permite que los fans hagan compras mientras disfrutan de tu contenido. Solo tienes que etiquetar los productos que aparecen en tus videos, shorts y emisiones en directo, o sea, las transmisiones en vivo, o crear una colección para compartir tus favoritos de cualquier temática. Mira para allá qué mar de oportunidades con las múltiples categorías de shopping, ¿verdad? Eso se lo añadí yo, no te lo estoy leyendo aquí. Bueno, dice, crea contenido de compras que sea auténtico tanto para ti como para tu comunidad. Elige entre una variedad cada vez más amplia de productos y al mismo tiempo ayuda a los fans a conseguir las mejores ofertas de las marcas más destacadas como Walmart, Sephora, Nordstrom y más. También tendrás acceso a funciones que harán tu contenido más atractivo como las marcas de tiempo con las que podrás animar a los fans a hacer compras en el momento idóneo. Lleva tus visualizaciones e ingresos al siguiente nivel. Y dice, ¿sabías que los videos con productos etiquetados pueden conseguir más visualizaciones? Los creadores que etiquetaron productos relevantes en sus shorts observaron un aumento medio de hasta un 8% en las visualizaciones de este contenido en cuestión. Además, cuando los fans compren productos que hayas etiquetado en tu contenido, conseguirás un porcentaje de comisión muy competitivo. Y otra vez tenemos el botón para unirnos. Así que, sin más preámbulos, pasemos al próximo paso.